¿Por qué al que nacía en Israel no lo circuncidaban en cuanto nacía? ¿Por qué tenían que esperar ocho días? ¿Y por qué no siete? ¿O siete y medio? ¿Por qué ocho? Porque la circuncisión representaba el corte de la carne para poder inaugurar el reino. Ahora vamos a ver en los significados de los números algún asunto explicativo, por ejemplo. Para que hubiera nueva era, nueva época en el reino de Israel cuando estaba Saúl, fíjese, Saúl era el rey abortivo, o sea, el rey que Dios no quería. Pero que permitió que Israel lo pusiera. Entonces el reino de Israel bajo Saúl era un reino tolerado por Dios, pero no aceptado. Era un reino que lo permitía a Dios, pero no le agradaba. Entonces para inaugurar un nuevo reinado, cuando iba a subir el varón conforme al corazón de Dios, que se llamaba David, buscó al hijo número ocho de Isaí, buscó entre los hermanos hasta el número siete y descartó los siete. Diciendo, este no me parece, este tampoco me parece, este tampoco, este tampoco. Muy hermosos, muy altos, muy galanes, muy impresionantes, pero no, no, no. Y ya no tienes más. Le dijo Samuel a Isaí, ah, tengo un octavo hijo. Se le había hasta olvidado que tenía un número ocho. Y entonces, ah, tráelo. Y lo llevaron. Y el número ocho, inauguró el nuevo reino. Esto no es casual. También cuando Cristo, nuestro Señor, está en la tumba el día séptimo. Inaugura con su resurrección, la vida, el día octavo. También el reino milenial es la inauguración en octavo. O sea que, va a haber un reino que va a terminar después de los seis. El eterno, ¿no? No el milenial, el eterno. Va a terminar después de los seis. Séptimo. Es el milenio, ¿no? Entonces, el reino que se va a inaugurar eternamente es octavo. ¿Amén? ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Cuando las, en el trono de Salomón, se hicieron las gradas, fíjense qué maravilloso, se hicieron seis gradas. Y en la séptima, ya era el trono de Salomón. Y por cierto, para subir al trono de Salomón, había tres, seis leones que venían de regreso, al contrario, para acá. Como que para subir ahí hay que enfrentarse con los leones. Son pasos, grados de acercamiento al trono. Siete pasos. Para llegar a la octava. Porque las seis eran netamente el hombre subiendo, octavos sentándose en el trono, y la fiesta del trono era al octavo día. Bueno, otro detalle, muy interesante. Las iglesias del Apocalipsis son siete. Siete fases. Siete etapas. Y la séptima es eliminada la mayoría para inaugurar un octavo día, una octava etapa en el reino. O sea que está delineado. Porque usted sabe que en ese reino no entrará carne ni sangre, no heredará esta naturaleza. Entonces la figura es esta naturaleza tiene que ser cortada, quitada la carne en el octavo día. Entonces va a haber un proceso. Va a haber una manera de manejarse hasta llegar a ese día. Por eso fue que Namán se zambulle siete veces. a la séptima se cae ya sin lepra. Entonces se va a su reino después de siete zambullidas. En una octava ocasión. Ya se va sin lepra y llega a su reino. ¿Me entiendes? ¡Qué tremendo! Por eso el anticristo va a imitar y hay una serie de números ahí que no vamos a manejar esta noche porque es muy difícil manejarlo sin una pizarra, sin un trazado. Pero hay una serie de números ahí que como que el anticristo quiere hacer un número ocho pero no le alcanza el material y repite dos veces un número para que salgan los ocho y el ocho no es octavo sino el séptimo porque salió dentro de los siete y mire que enredo porque el anticristo no puede crear y quiere poner un octavo día un octavo rey y se queda nada más en siete y de los siete saca el que pretende que sea el octavo el que tenga oídos oiga no sé cómo cómo queda esa estampa ahí pero el caso que no es el tema yo solo se lo menciono pero aquí en el pasaje se está hablando de esa figura de la circuncisión pero la circuncisión como figura llenaba su papel estaba diciendo atravesaron el mar rojo ahora van a ser circuncidados en Gilgal y van a ir a la tierra prometida atravesando el río Jordán fíjese bien o sea que no había que ser circuncidado para atravesar el mar rojo pero había que ser circuncidado o sea hacer circuncisión en el desierto después de haber atravesado el mar rojo o sea una señal de pacto con Dios es como que dijéramos el bautismo es la señal de nuevo pacto nuevo pacto nacer de agua pero esa esa señal del bautismo y ahora pasaron aquí los hermanos que se bautizaron no es índice de que ellos nacieron cuando se bautizaron sino que porque habían ya nacido se bautizaron y el bautismo les marca les señala les hace un trabajo una administración ya ve que hasta 10 de ellos fueron bautizados inmediatamente con el Espíritu Santo en el sábado ayer o sea que hace un trabajo que limpia conciencias y deja en condiciones de una de un internamiento en nuevas experiencias en nueva vida pero ya cuando vemos literalmente o más bien abiertamente en cuanto a la circuncisión tenemos que llegar al siguiente planteamiento entonces porque dice acá que en Cristo ya no vale ni circuncidarse ni no circuncidarse ¿de qué está hablando? está hablando sencillamente que ahora que viene una nueva circuncisión ya no se necesita la de la carne literal ya no hay necesidad porque aquella era figura porque aquella señalaba que había que cortar la carne cuando la carne estaba impidiendo y no aunque no impidiera ahí estaba había que cortar la carne para entrar a formar parte de un nuevo reino pero ahora lo que está diciendo que no alcanza a que quites un pedazo de carne porque te quedas con carne siempre te queda carne que actúa y en este nuevo reino no puedes actuar no puedes desarrollarte no puedes internarte en la carne porque la carne no puede heredar entonces tiene que haber una nueva creación y no solamente un corte de carne amén gloria a Dios eso es lo que tiene que suceder en tu vida que haya una nueva generación una nueva creatura que te está invadiendo que te está llenando que está haciéndote agradable a Dios y esa nueva creación es la que te va a hacer penetrar en el reino eterno por la gracia y por la sangre de Jesucristo aleluya por eso ya en ese reino no vale si vas circuncidado de la carne o no no van a haber exámenes de como te reformaste de como te ayudaste de como te educaste ni van a haber exámenes si quitaste un poco de carne o no la quitaste porque no va a valer ni quitar ni poner ni agregar carne sencillamente la nueva criatura te va a invadir de tal manera que no va a dejar no ver a nada aleluya y te va a hacer nueva creación los problemas que vamos a tener en la tierra es por la resistencia que vamos a hacer a la nueva creación Pablo dice yo no fui rebelde a la visión celestial pues entonces corrieron más rápido con él el trabajo y desarrollo de la nueva criatura fue más rápido pero hay otros o habemos otros que somos más rebeldes entonces el trabajo es más lento y más doloroso es preferible mejor plegarse rendirse antes que llegue el golpe el problema y que el señor te encallejone ahora te voy a decir una cosa una cosa tremenda que no la vamos a poder dilucidar esta noche yo voy a exponer nada más el pensamiento y es el siguiente como en Cristo Jesús no vale lo que uno haga o lo que deje de hacer según el verso entonces hermano querido la regeneración el nuevo trabajo que lo va a hacer en tu vida lo va a hacer porque eres hijo porque te engendraron porque te dieron la gracia de ser la potestad de ser hecho hijo entonces como eres hijo te van a trabajar te van a modelar y te van a educar si no eres hijo no te van a educar si no eres hijo no te van a castigar si no eres hijo no te van a hacer nada porque al bastardo de otro padre no se le va a corregir lo dice hebreo si yo te atiendo hijo si yo te regaño si yo te te reclamo si yo te anhelo y si yo te encallezoro y si yo te trabajo fuerte y te aprieto y trato contigo es porque eres mi hijo porque al bastardo no lo trato aleluya por eso dice hebreos entendamos hasta el castigo de Dios es bendición porque cuando te está castigando le está diciendo ay papá ya es tu papá pero es tu papá pero cuando ni te castigan ni te regañan es como aquel que se insensibiliza se ciega y ve el barranco ahí no importa como una vez se va y se va de cabeza pero si eres hijo el señor de alguna manera te avisa de alguna manera te detiene de alguna manera te dice mira ahí está el abismo y algo va a suceder que te va a detener porque eres hijo y no bastardo bueno yo diría en esta noche que si no hay un trabajo de regeneración pues no va a ser heredad nada el hijo de la carne de Abraham lo echaron de la casa y lo echaron con su madre seis días hizo el mundo en el séptimo descansó pero el reino es en el octavo día entonces en el octavo día Ismael se va a ir para inaugurar el octavo día se va a ir Ismael y como se va a ir se va a ir Ismael avergonzado así que se burlaba de su hermano dentro de la casa de Abraham fíjese así que la carne nos avergonzó en la tierra así que la carne nos hizo dar traspiés nos hizo tantas cosas que nos hizo la carne el plan de la carne tanto que nos hizo sufrir la carne pero en ese día se va a ir avergonzada la carne Ismael se va a ir avergonzado lo van a subir a un camello ahí lo subieron a un camello y lo tiraron al desierto junto con su madre fíjese y la madre va con Ismael la carne la madre carne con el hijo carne allá van para el desierto mirando la casa donde estuvieron llorando con un odre de agua dada por Abraham que no alcanzó porque se estaba muriendo de sed en el desierto ahora bien ahora se quedó Isaac el hijo de la promesa la nueva creación aquella era la creación de otro plan esta es la creación del plan de Dios entonces se quedó la nueva creación ensanchándose y yo me imagino vamos a imaginar que ya tenían distintos cuartos y aunque era una tienda pero vamos a imaginarlo como una casa moderna y entonces Ismael dejó su cuarto su cama bordada la cama de la madre que ocupaban gran parte de la casa allá estaba Ismael en su cuarto con su madre avergonzada toda rinconadita y toda la fiesta era para el que nació primero y hasta Abraham estaba haciendo cálculos de promesa cuando Dios le dijo ¡Alto! échalo porque Señor si es mi hijo es mi hijo de mis entrañas Señor ¡Échalo! Señor es mi hijo sí pero no es mi hijo es tu hijo tiene razón y lo echaron entonces ahora Dios vio a Isaac adentro y le dice Isaac tú eres mi hijo fíjese por eso el que no nace en la nueva creación de a lo Isaac hermano que es la nueva creación que dice aquí no puede ver el reino y entonces ya Isaac que siempre me confunden los nombres Isaac el de la promesa el que estaba programado programado en la mente de Dios y mire que interesante entonces Dios siguió viendo aunque nació otro siguió viendo uno no dos sino que dijo bueno ¿cuál otro? no ese es tuyo échalo yo no lo tomo en cuenta ese es tu plan bueno entonces ahora Isaac pasó a ver todo el área que ocupaban antes Ismael y su madre Agar tomó posesión de todo del cuarto desarmaron las camas donde dormía la madre carne y el hijo carne desarmaron todo se convirtió en cuarto a saber de qué de Isaac pero ya era de él todo el área y la otra área que estaba ahí la casa pasó a ser ocupada por el hijo de la promesa la nueva creación ya no había burlas ya no había risitas ya no había carcajadas ya no había choque ya no había problema ¿por qué no había problema? porque el hijo de la carne ya no estaba hermano eso es lo que va a suceder por eso tiene que ser nueva creación entonces la nueva creación cuando se vaya la carne ocupará todo nuestro ser todo alma cuerpo espíritu mente todo aleluya será nuevo todo hasta la ropa será nueva todo calzado peinado ni me pregunte que peinado vamos a tener allá pero todo será nuevo ni la ropa de acá nos vamos a llevar nos van a dar ropa el día de la glorificación por eso en Cristo Jesús no vale para la carne estar quitando pedazos ni dejar de quitarlos porque no vale ni ese rito ni el otro rito ni esa manera ni la otra manera ni educarse ni no educarse ¿por qué? porque siempre es carne carne educada o carne no educada carne culta o carne inculta carne de todo modo me estoy explicando pero la nueva creación es lo que vale porque entonces la nueva creación va a ir sacando todo lo viejo y va sacando todo lo viejo todo lo viejo las cosas viejas van a ir pasando 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 hasta que ya todo sea hecho nuevo hay un animalito malino que según estaba enterando cambia todo la caparazón de adentro se cambia todo se cambia totalmente en un proceso en que el mismo se arranca las costras de celulosa que tiene encima se hace pedazos se sangra se rasga pero se va quitando poco a poco poco a poco hasta que queda ahí indefenso nuevo pero luego vuelve a sacar una nueva caparazón ¿qué le digo con eso? que tiene que haber esa regeneración esa nueva creación por eso hermano ahora en el evangelio de Cristo no es lo que haces ni lo que dejas de hacer lo que te va a arreglar con Dios sino la gracia de que alguien te programó para regenerarte para hacerte nuevo desde la cabeza hasta los pies y un día a la imagen del hijo te presentará ante el Padre y dirá Padre mira la imagen repetida en cada uno de mis hermanos y el Padre mirará a su hijo que es el modelo mirará a su hijo y dice que él nos está operando de tal manera que tengamos la forma del hijo ¿verdad? que así dice y Pablo decía yo no voy a descansar tendré dolores de parto hasta que la imagen de Cristo sea formada en vosotros entonces cuando lleguemos allá va a ser Cristo uno entre hermanos y entonces el Padre va a decir ¿cuántos hijos los tengo? y va a ver y va a ver a Jesucristo y va a ver a los hijos a la semejanza y abiertos injertados en el árbol de la vida le voy a decir ya algo final y con eso vamos a terminar por supuesto si ya vamos a terminar este reloj nos está engañando oiga esto cuando se creó el mundo entonces Dios planeó que el mundo fuera llenado por seres como Adán y como Eva a la semejanza de Dios multiplicándose eternamente eternamente en la tierra se interpuso el diablo y traía y traía su genial plan diabólico y el plan diabólico era voy a hacer caer al hombre no esté bien y atiéndame bien porque ese es el meollo del mensaje si no nos vamos a entender el verso 15 que leímos de Gálatas 6 entonces el diablo traía un su genial plan y sabe cuál era voy a hacer caer al hombre y ya ha caído como me va a servir a mí porque ya va a ser entregado a mí como servidor porque fuimos vendidos a Satanás por haber caído ¿me entiende? entonces ya caímos los voy a llevar a que coman del árbol que no comieron porque comieron el primero que era el de la ciencia pero no comieron el de la vida entonces ya caídos los voy a llevar a que coman del árbol de la vida y entonces se van a eternizar esclavos míos por eso Dios inmediatamente que vio que el hombre cayó dijo querubines espada en mano bajen bajen a la tierra y detengan el paso del árbol de la vida y por eso estaban con una espada haciendo así y Adán y Eva se acercaron al árbol de la vida ahí estaba el árbol de la vida pero ahí estaban unos querubines querubines que le dijeron cuidadito un paso más me explico verdad y ahí estuvieron hermano hasta que la misericordia de Dios dijo que iba a arreglarlo todo mediante una nueva creación por eso ahora a la nueva creación dijo querubines dejen pasar a los de la nueva creación al árbol de la vida y por eso ahora vamos a entrar todos de nueva creación al árbol de la vida a comer al árbol de la vida porque ahora nos vamos a eternizar en el octavo día como servidores voluntarios de Dios y el plan de Satanás que lo echaron a la canasta de la basura con todo y Satanás o sea que se frustró el plan de Satanás el plan de Satanás solo arréglense solo edúquense pero sírvanme y les voy a dar todo el mundo les voy a dar toda la riqueza pero como no puede dar eternidad ahí lo pararon y mientras lo pararon en el árbol de la vida entonces Dios hizo la operación de la nueva creación y por eso dice Gálatas 6 verso 15 en Cristo Jesús solo vale esa nueva creación ya no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión porque eso era inútil para comer del árbol de la vida así que hubiera sido una desgracia mire hermano una desgracia la caída del hombre pero quiero decirle con todo el gozo de mi corazón que fue una desgracia temporal que si Dios no tiene misericordia no hubiera tenido misericordia así estuvo que se hiciera desgracia eterna usted se puede imaginar lo que hubiera sido la vida del hombre como la lleva en la tierra eterna si ahora se matan y unos a otros y se golpean unos a otros con una eternidad de así caídos se comen se digieren se trituran se despedazan se aniquilan y vuelven a salir como no se podrían morir por eso la gente que sufre en la tierra dice ay no no muchas gracias yo ya no quiero seguir viviendo porque no aguanta esa tortura pero que maravilla que maravilla que desde ya antes de irnos en ese proceso de regeneración nos están haciendo sentir lo que va a ser estar en el octavo día de Dios y ya en esa vida nueva no va a ser una vida prolongada nada más uy ya no nos vamos a morir no 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 solo eso no va a ser una vida prolongada como algunos dicen tocando arpa etéreos de nube en nube con un arpa cansado de tocar arpa pero no podemos dejarla de tocar tin 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 por eternidad otra tortura ¿no? eso no es así sino que el que va a tocar arpa la va a tocar de gratitud va a tocar el arpa y luego va a ser otra cosa porque va a ser rey y va a ser rey de acá y de allá y de más allá entonces va a tener variedades sorpresas cosas que ojo no vio ni oído ojo preparadas pero para la nueva creación por eso gózate si estás sintiendo la regeneración porque te están acondicionando para la eternidad por eso dale gloria a Dios y salta yo si pudiera saltar siquiera 50 centímetros saltaría alégrate y agita tus manos y dile en la mañana gloria Señor porque me has regenerado porque la nueva creación la siento de acá para acá yo siento le dices que le siente ¿no? y aunque vienen las luchas y vienen las pruebas y las dificultades ese es el proceso por el cual te van a llevar el octavo día como llevaban a los niñitos de Dios del pueblo de Israel los llevaban a circuncidarlos en el día octavo y cuando estaba yo frente al muro de los lamentos en Israel con todos los que íbamos vimos niñitos casi casi del alto de la tierra chiquitillos así paliditos con unas sus trencitas meras raras que no sé por qué se las hacen así saltaban apenas podían hacer los zapatillos saltando en el muro de los lamentos y los papás saltando ahí para allá y para acá y decía yo ¿cuál será la alegría de ellos? y se hacían así frente al muro de los lamentos como que se querían golpear la cabeza parecían péndulos y decía yo ¿qué será eso? y nosotros nos acercamos ahí sigilosamente con algunos hermanos que nos acompañaban y nos acercábamos al muro de los lamentos y yo así 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 no sentía nada pero oiga esto a los niños se los ponían acá arriba de 15 años o no sé si de menos años aquí ahorcajadas y ellos danzando y sintiendo saber qué y los muchachitos arriba haciéndose así como que iban como que iban como que iban de Dios hechos de Dios hechos de nuevo para nueva vida llevados por el Padre Celestial allá los padres terrenales circuncidaban al niño con los sacerdotes es decir los llevaban ellos ahora en esta era nuestro Padre Celestial en el seno de él iremos nosotros al octavo día para la nueva creación quieres gozarte esta noche sintiendo eso ahora la santa cena que has tomado te está diciendo eso te recuerda que alguien murió por ti para que hubiera nueva criatura en tu vida para que todo fueras invadido por la presencia de Dios y si cierras tus ojos y levantas tus manos tú hagas decirle Señor no es por haber hecho algo o por dejar de haber hecho algo que me has dado esta dicha sino porque que me engendraste y me has sellado circuncidando el corazón y no la carne para que del corazón salga todo lo que te agrada y no salga nada que contamine para que un día el corazón saque lo que a ti te alaba y te agrada Señor y oiga la voz tuya ya regenerado ya hecho de nuevo decirme tenid bendito de mi Padre al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo para que te diga en lo poco cuando fuiste probado cuando fuiste disciplinado en lo poco me fuiste fiel sobre mucho te pondré empiece a entrar en el disfrute de ese reino porque ya empezó a ser generado de cierto se complementará la regeneración el día de la glorificación porque ahora ya fue engendrado ya fue llamado ya fue justificado ya fue creciendo hasta que se ha glorificado su cuerpo y volvemos al reino del octavo día en la tierra solo hay seis y seis y seis en Dios hay siete perfección y en el reino de Dios hay ocho reinicio quiere decir volver a empezar quiere decir donde todo será nuevo quieres consagrar tu vida Señor quieres que la regeneración sea más rápido quieres que la nueva vida fluya más intensamente ríndete al llamado del Señor tú eres justo Señor Aleluya levante bien alto sus manos Aleluya a ti alzaré mis manos todo el día decía el salmista a ti alabaré a ti Señor a ti Jehová a ti oh Dios Aleluya creador de nueva criatura o de nuevas criaturas y acuérdese nadie más puede crear Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya.